Quiero cantar contigo Quiero cantar contigo Quiero cantar contigo Tu vida empieza Y yo voy a Por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía Y yo ya de vivir Tengo pereza Sin embargo Cual busca la tibieza Del sol a planta Que flora la ansia Persisto Con afán Tu compañía Para que des Para que des Calor a mi tibieza Para que des Calor a mi tibieza ¡Aplausos! 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 Quiero cantar contigo ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!